Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés. Hola, Florida. Es un placer estar en contacto nuevamente con todos ustedes. Comenzó TV Más Noticias y estas son algunas de las más destacadas por estas horas. Una de las manifestaciones más destructivas de la violencia y los conflictos familiares se produjo en las últimas horas en Florida el brutal maltrato a un niño de solo 3 años. Sus padres están en prisión, una pelea entre ambos, incluso un forcejeo con el niño y también golpes a la mujer por el incidente con el menor dejaron como consecuencia al pequeño severamente golpeado con contusiones, laceraciones y otras heridas. Por fortuna, sin fracturas. El gremio de ADEOM, en alerta por talleres de la Intendencia de Florida, se realizó en las últimas horas una conferencia de prensa de carácter grave y urgente para explicar a la ciudadanía la situación. Se pudo saber en esta conferencia que 4 funcionarios ya fueron removidos del área. Al cumplirse un año más de la desaparición física de Wilson Ferreira al Dunate, blancos floridenses le brindaron homenaje y lo recordaron frente al monolito en el caso de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. El acto no estuvo exento de la polémica interna. En la oratoria, el joven Facundo Urbán hacía referencia a la gestión del intendente Enciso. Esto provocó la reacción del diputado José Arocena, diciendo que el acto era para hablar de Wilson, no del pájaro. Bueno, tiempo de compartir la cotización de la moneda y el pronóstico del tiempo como todos los días. Y la cotización de la moneda es una presentación de Cambio Barsi. El dólar sigue cotizando la baja, 27.67, 28.77, dólar Ebrow, 28.01, 28.43, el euro 29.05, 31.56, el peso argentino 1.52, 2.02 y el real 8.68, 9.48, compra y venta respectivamente. Y bueno, está ventoso, nuboso y cubierto, con alguna precipitación escasa, mejorando en el correr de la tarde, 22 la máxima prevista para hoy. El viernes, 12 de mínima, 22 de máxima, nuboso a algo nuboso. Sábado, 18, 11 de mínima, 23 de máxima, cielo algo nuboso, periodo de claro. Y el domingo, 19, 11 de mínima, 25 de máxima, algo nuboso y claro. Antes de irnos, debemos decir que, bueno, Nacional perdió ayer 1 a 0 con Zulia de Venezuela en el Gran Parque Central. Hoy juega el Carbonero a partir de las 21 horas con el Atlético Tucumán. Y usted lo ve a través de Fox 3, en la grilla de Videocable de Florida y Mundo Visión, en el canal de eventos en alta definición. Señoras y señores, gracias por habernos permitido entrar en su casa. Como le digo todos los días, están informados. Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés.